¿Qué pasó, mija? ¿Cómo estamos? Pachita me dijo que querías hablar conmigo. Tú dirás para qué soy bueno. Siéntate, por favor. Sí, gracias. Es que te quería dar las gracias por todo el apoyo que me has dado con lo de Rafael. ¡No, hombre! Y también quiero que sepas que voy a respetar al 100 su decisión de no seguir conmigo. Ah, mira, esa voz me agrada. ¿Sabes qué, mija? Eres una mujer muy inteligente. Tú siempre tienes que luchar hasta el final por tus objetivos, ¿eh? O sea, te tienes que morir en la raya. Ajá. ¿A qué te refieres? Pues a que mi hijo, pues ya ves que últimamente ha estado muy confundido por todas estas cosas que han pasado, ¿no? Entonces sería bueno que tú estuvieras cerca de él. No tanto. No me lo atosigues porque a nosotros los hombres no nos gusta que nos atosiguen. ¿Estamos? Claro. Eso es lo que pensaba hacer. Gracias, Octavio. Nada que agradecer. Bueno, pues ya no te quito más el tiempo. No. Espera, es que vengo a proponerte algo para tu negocio. Ah. Estuve checando tus páginas web de la ganadería y de la empacadora. Sí. Hay muchas cosas que podría sugerirte para modernizarla. Ah, mira. Oye, pues suena bien. Porque pues ya vamos a hacer una empresa internacional, ¿no? Exacto. Muy bien, muy bien. ¿Sabes qué? Me gustaría que estos asuntitos los tratarás tú directamente con mi hijo.